Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana. Stoltenberg promete más armas y más modernas para Ucrania. El secretario general de la OTAN avanza en Davos, que la reunión del viernes en Ramstein reforzará el apoyo a Cube, porque esta es una lucha por nuestros valores, por la democracia, contra la tiranía y la opresión. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretario general de la OTAN pidió este miércoles desde el Foro Económico Mundial de Davos más armas pesadas y modernas para el gobierno de Cube, de cara a la reunión que el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania va a celebrar en la base aérea de Ramstein el viernes. Nos reuniremos en Ramstein con los aliados de la OTAN en el Grupo de Contacto para Ucrania, liderado por Estados Unidos. El mensaje principal será apoyado y un apoyo más avanzado, armas más pesadas y armas más modernas, porque esta es una lucha por nuestros valores, por la democracia y solo tenemos que demostrar que la democracia vence a la tiranía y a la opresión, afirmó Stoltenberg durante un panel sobre seguridad y paz. La reunión de Alemania, presidida por el secretario de Defensa australiense y que contará con la presencia del ministro ucraniano de Defensa, está enfocada en que los países de la OTAN y otros socios de Cube realicen aportaciones de armas, municiones y otros equipos militares en función de las necesidades expresadas por Ucrania, cuyo presidente también en el foro de Davos ha pedido hoy acelerar la entrega de ayuda armamentística. Si opinas de esta noticia, nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Cerca de la línea del frente de Bakhmut, almas perdidas deambulan por las calles. Son aquellos que no pueden irse, no quieren irse o han dejado de preocuparse. Puse algo de comida en el fuego, corté un poco de leña con el hacha, dice Svetlana, y decidí salir a tomar aire. Dimitro ignora el bombardeo. Esta es mi tierra, dice, no me iré. Los ecos de la lucha resuenan a través de la niebla. Mientras los rusos parecen ganar control sobre Soledad, al norte de aquí, en Bakhmut, la lucha parece intensificarse. Un residente local nos dijo que antes volaban morteros sobre las cabezas, pero que ahora son balas. Los soldados preparan trincheras en la ciudad, nuevos puestos defensivos en caso de que los rusos avancen. Habrá bolsas de arena cubiertas con madera, dice Valentín, y tres posiciones de tiro. En la zona occidental de la ciudad, un poco más segura, un mercado improvisado ofrece lo básico. Sin electricidad ni agua corriente, los negocios se llevan a cabo al aire libre. Mis dos tiendas fueron destruidas, dice Dennis, así que vendo en la calle. Pero estos alimentos solo son para aquellos que pueden darse el lujo, y Sergi no es uno de ellos. Vivo como un maldito animal, dice. Iván regresa a casa tras recoger leña. El frío intenso es igual de mortal como los bombardeos. Hay personas que han muerto congeladas en sus apartamentos, dice. En un acantilado con vistas a Bakhmut, este oficial de artillería, apodado Pilot, dice que se enfrenta a tropas, muchas de ellas compuestas por convictos que forman parte de la compañía militar privada Wagner. Luchamos contra soldados obligados a matar, dice. Los Wagner no tienen opción, están condenados a muerte. Y entonces llega la orden de abrir fuego. Un espontáneo acto conmemorativo dedicado a las víctimas de la guerra en Ucrania genera emoción en Rusia. Se trata de unas flores que este martes aparecieron en una estatua que se ubica en el centro de la capital rusa, Moscú. La ofrenda fue colocada al pie de la escultura que representa a Larisa Petrovna. Es una reconocida escritora ucraniana, fallecida a principios del siglo XX, más conocida por su seudónomo, Lesya Ucranca. Las flores que aparecieron a sus pies son un homenaje para conmemorar a los fallecidos en el atentado de Dnipro. Recordemos que este sábado la ciudad ucraniana fue atacada por Rusia y sus misiles alcanzaron un edificio de departamentos de civiles donde se reportaron 45 muertos en Moscú. Un productor de CNN pudo visitar esa estatua y desde ahí observó cómo las personas seguían depositando flores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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